Comunidad de Guardia Mitre, ¿cómo les va? Quiero comentarles que la escuela secundaria está revisando su orientación. La semana que viene nuestros jóvenes estarán realizando encuestas en la población y es muy importante tener su punto de vista. Al momento de elegir o votar, es importante que tengan en cuenta las características de nuestro pueblo, el perfil del egresado o egresada y los intereses de nuestros jóvenes. Actualmente, la SRN22 cuenta con la orientación en educación, pero además se puede votar por ciencias naturales, ciencias sociales, física-matemática, educación física, informática, administración y educación. Y economía, literatura y comunicación, segundas lenguas y artes. De todas formas, vamos a viralizar algunos videos para que se puedan informar y tener en cuenta las características de cada una de las modalidades y ver cuál sería el perfil de nuestra escuela. Además, comentarles que el día lunes voy a estar en la radio municipal y cualquier consulta pueden llamar por teléfono a la radio o me pueden mandar un mensaje durante el fin de semana y trataré de dar respuesta. Nos vemos. Yo le voy a hablar de la orientación ciencias naturales, que básicamente se trata del medio ambiente con respecto a la actividad humana, es decir, las necesidades de las personas. Básicamente vamos a trabajar problemáticas que conlleva la actividad humana con respecto al ambiente, es decir, ya sea contaminación y productividad y eficiencia a través de la rama de la física, la química y la biología. Va a haber mucho tema de investigación, es decir, que el estudiante va a poder trabajar con texto científico, va a tener que tener su opinión con respecto a los autores que vamos a investigar, tratar de tener su propia opinión para poder formar y poder tomar decisiones el día de mañana que pueda conservar y ser sustentable con el medio ambiente. ¿Cuál es el perfil del estudiante? Va a tener una orientación hacia todas aquellas materias o carreras afines que estudien el ambiente y la sociedad, obviamente, y pueda terminar ya sea en una tecnicatura, en un profesorado y una licenciatura, y también va a poder tener perfil para encarar una ingeniería. Y poder, ya nuevamente repito, poder resolver estas problemáticas que tenemos a manera mundial con respecto al medio ambiente y la actividad humana. Orientación en economía y administración. La orientación en economía y administración colabora en la formación política y ciudadana del estudiante, ofreciendo herramientas, conceptos y categorías de análisis que contribuyen a la interpretación de los fenómenos sociales, económicos y organizacionales desde una perspectiva crítica y transformadora de la realidad. Se espera que los estudiantes graduados en la modalidad economía y administración conozcan la estructura económica y social argentina y sus principales problemas, abordando temas vinculados al desarrollo de la distribución del ingreso, las relaciones entre el mundo del trabajo y las condiciones de vida. Esta orientación forma para el trabajo, promoviendo la construcción de saberes y capacidades intelectuales, prácticas y comunicativas para incorporarse en organizaciones de naturaleza diversa, participar en emprendimientos socioproductivos, integrar equipos de trabajo, comprender el conjunto de derechos y obligaciones relacionados con el mundo del trabajo. Dichos saberes y capacidades preparan a los estudiantes para dar continuidad a sus estudios, en particular para estudios de nivel superior, relacionados con el campo de la economía y la administración. Y aquellos estudiantes que opten por otras orientaciones, como las sociales, habrán adquirido en esta orientación conocimientos y capacidades que contribuirán a la profundización de sus estudios en las áreas que elijan. Las materias específicas de esta modalidad serán las siguientes a partir de tercer año. Principios de economía y administración, economía social y solidaria, gestión de pymes y cooperativas, problemáticas económicas y contemporáneas, taller de prácticas. Los posibles campos laborales y posibles carreras universitarias o terciarias son las siguientes. Contador público, licenciatura en administración, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en comercio exterior, licenciatura en hotelería, licenciaturas en turismo, licenciatura en administración pública, profesorados de ciencias económicas. La orientación en educación física ofrece un programa de estudio que contempla diversas materias con la finalidad de ofrecerle al egresado herramientas para darle un perfil enfocado en aspectos individuales, ya sea la corporalidad y motricidad, como también lo grupal. Creemos que es fundamental para el desarrollo y crecimiento del estudiante, ya que brinda conocimientos para una vida saludable en lo psicológico y físico. En cuanto a la salida laboral, la orientación de educación física ofrece un abanico inmenso de oportunidades, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal. Desde la posibilidad concreta del trabajo en educación, desde el Ministerio de Educación, hasta las oportunidades en municipios, gimnasios, clubes, asociaciones civiles, natatorios, actividades atléticas, guardavías y mucho más. También se pueden generar proyectos orientados a un tema y un fin específico para ser presentados en diferentes estados gubernamentales o en entidades privadas para ser aprobados y ejecutados. Hablando de las posibilidades de continuar una carrera orientada hacia la educación física, tenemos la posibilidad de contar en Viedma, una localidad cercana, con el Instituto de Educación Física, uno de los mejores a nivel nacional. También en la Universidad de Río Negro está la Tecnicatura en Deporte y la Licenciatura en Educación Física y Deporte. Además, en la comarca hay dos opciones de escuelas de guardavía. Una es la Escuela de Guardavía de Carmen de Patagones, con aval para trabajar en toda la nación, y otra es la Escuela de Guardavía dictada por la Municipalidad de Viedma, para trabajar en las playas pertinentes a su ejido. Por último, también está la posibilidad de seguir capacitándote como preparador físico o personal trainer para trabajar en la preparación de diferentes atletas o distintos equipos deportivos, gimnasios. Y para finalizar, es importante mencionar que la sociedad ha crecido mucho en cuanto a actividad, ejercicio y deporte. Guardiamita es un ejemplo de ello y cada vez se necesitan más profesionales abocados a esta área. Hola, les voy a presentar la modalidad Matemática Física. Esta modalidad le permite a los estudiantes poder extender sus conocimientos científicos y acceder a la cultura de la Matemática y de la Física. Poder validar ciertas cuestiones que tienen que ver con estas dos grandes áreas, modelizarlas y extenderlas a otros campos de las ciencias e incluso al mundo laboral. Dentro de las materias o espacios que ofrece la modalidad está la modelización en sí, modelización matemática, introducción al análisis matemático, el análisis matemático en sí, física de los fluidos, problemas complejos, historia y espetimología de las ciencias, metodología de la investigación científica, física de los campos electromagnéticos, entre otros. Hay varios espacios que permiten hacer de la modalidad, extenderla y apropiárselas. En cuanto al perfil del egresado, esta orientación ofrece la posibilidad de seguir con estudios superiores, universitarios, ya sea en la Matemática, en la Física, en la Astronomía, o en los profesorados, que tiene que ver con la enseñanza, la Matemática y la Física, o quizás también a todo lo que tiene que ver con las tecnologías, como las ingenierías, tecnicaturas afines, diseño industrial. Bueno, es un abanico muy amplio y el campo laboral que ofrece la modalidad también es oportuno y encajaría en nuestra población. Hola comunidad de Guardia Mitre, a continuación le voy a comentar un poco lo que es la orientación en turismo para la SRN 22. Cabe aclarar que turismo es una de las actividades económicas que más desarrollo y más crecimiento tuvo en la última década, tanto a nivel mundial, regional, bueno, como provincial, y que es una de las actividades económicas que más puestos de trabajo genera en la última década. Un poco el perfil del estudiante que se plantea esta orientación, es un estudiante que tenga las capacidades y las habilidades de poder desarrollar y llevar adelante emprendimientos con fines turísticos y sustentables del medio ambiente para el desarrollo turístico de la localidad o de la región, y también un estudiante que tenga las capacidades y habilidades de poner en potencia y en valoración, ya sea el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y el patrimonio ambiental que tenga la región y la localidad. Y también un estudiante que tenga las capacidades y las habilidades de continuar con los estudios superiores, ya sea en un nivel terciario, universitario o para trabajar en servicios turísticos. A continuación les voy a mostrar un poco lo que son las materias que componen a la orientación en turismo, comenzando por tercer año, donde tenemos la introducción al turismo y el desarrollo sustentable del turismo, esto para tercer año. Ya en cuarto año tenemos ambiente y patrimonio, producción de servicios turísticos y generación de emprendimientos. Ahora cuarto año y por último, en quinto año, para finalizar, tenemos taller de técnicas interpretativas y de animación sociocultural, comunicación y turismo y proyectos de intervención sociocomunitaria. Por último, cabe aclarar que la región presenta una oferta bastante variada en lo que es la formación, tanto a nivel universitario como terciario, en turismo, teniendo la tecnicatura superior en turismo, en el IPAP en Viedma, la guía universitaria en turismo y después teniendo dos licenciaturas, bueno, la licenciatura en turismo en la Universidad Nacional de Río Negro, que se lleva adelante en Bariloche y después la licenciatura en turismo, que se lleva adelante en la Universidad Nacional de Comahue, en Neuquén. Y bueno, esa es la oferta y esta es un poco la orientación para el turismo para la desarrollo de mi tío. Muchas gracias.